Hola, muy buenas. Aquí estamos en 7day, a la sombra de un pino detrás de un... Mira, calla. Y esta torcha para mí. Esta torcha. Pues nada, aquí estamos en el capítulo 3 de 7day, en multiplayer. Y allí va el cojo corriendo, que ya corre más que Zumbula. No corre nada. Menos mal que también ha partido las piernas. Y lo dicho, vamos aquí a buscar comida. Esto ya lo habrá mirado y eso. Y vamos a entrar en este edificio de aquí primero, ¿no? Bueno, ¿en el que estoy dentro ya? Yo no sé en cuál está tú, pero porque tú te vas corriendo ahí con la pierna partida y no veas. Sí, en este, en este. Por aquí estoy en algo raro. Ya, ya. Por los muertos. Este aquí, ya. Y este salen aquí. Ya, 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 ya. ¿Y por qué tienen aquí una puerta de Iron? Parece que la hice yo, ¿no? Cuando entramos aquí es la primera vez. Ah, ¿que nosotros entramos aquí? Creo que sí, no. Ahora te lo digo. Pero da igual. Da igual, recorre comida. Ya, perraco. Toma. 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 ¿Qué está? ¿Tú ahí rodeado de zombis? Pues yo aquí he matado a uno nada más. Yo también he matado a uno. ¿Pues esto se escucha que te digo una cosa? Parece que está aquí todo esto lleno como... ¡Puah! Partiendo cristales, parciéndolo todo. ¿En serio que yo voy a limpiar toda la cocina y voy a coger dos latas de comida? Nada más. Dos latas de comida que me las voy a comer. Porque es que me estoy esmallado, ¿vale? ¿Sabes? 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 ¿Sabes, muchacho? ¿Sabes? ¿Sabes? Cuidado que te cogen por detrás, eh. Yo no te lo digo. Más. Estás asustado y todo, tío. Mira cuando me vas para el arroz. Vale. Vamos ahí. Ahí está. No quiero más. Ya, como he hecho ya, del todo ya. Me ha llenado bien para explorar todo esto. Bueno, me voy a beber este agua. Que es un té. Y ahora ya vámonos, lichos. Ya vámonos, lichos. Mira. Vale. Ahora voy a estar motivado, tío. Ahora voy a estar... O parto la ducha. Parto la ducha. Voy a estar motivado, tío. Ahora sí. Ahora voy a estar con la escopeta, tío. Venda buena. Tú que puedes, eh, ¿no? ¿A mí para qué me persigue un zombie ahora mismo? No, pero no tiene bala. Toma, te doy ocho cartuchos. Esto es para qué onda yo estoy. Y yo, yo, y esa... Me cago en... Otro de aquí. Otro, otro, otro. Mira ese, mira ese. Se ha quedado ahí haciendo ahí. Llega en nota ahí con el palo que agresividad. Dale, dale. Dale duro. Dale duro. Ya está, ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Mira, esta se ha quedado como diciendo, aquí me quedo. Pues sí, pues ahí me quedo, durmiendo. Ahí estoy dormidita. Mírame. Tío, no veas. Este tiene que estar fuerte, ¿no? Tiene unos... Unos abdominales. Cago en Dios. Vete para acá yo. Te voy a dar ocho balas, por lo menos, para cargar tonter. Toma. Ahí está. ¿Esta lo has mirado tú? Sí, ¿no? ¿Esta de aquí lo has mirado tú? Esta sí. Ah, pues vamos para arriba, ¿no? Uf, tío, aquí es donde están todos. Porque, mira... No lo he matado, ¿en serio? Espérate, espérate, pega el palo. Y ahora llega, le pega un palo, la voz que se muere. ¿Sabes? Ya ves. Espérate, me ha sumado aquí. Esto lo tienen hecho... Cogemos un par de guarditos. Yo me ha llevado un par de guarditos. ¿Eh? De cuadritos, tío. Me ha llevado un par de cuadritos. Ay, los keys estos de fangre, tío, que lo han puesto y... Básicamente todavía no sé para qué van. Pero bueno. Yo no quiero latas ni nada de eso, tío. Ni botes. Venga, botes de cristal. Yo no quiero comida, que no tenemos. Que tenemos tres putas papas sembradas en el cuarto coche ambroso, tío. Que no tenemos ni maíz. Yo, que estás tramando, ahí toca ya. Contra, no caes fuerte, ¿no? Vale. Vale. Aquí no hay más nada. Vámonos para la planta de arriba, siguiente. Yo. ¡Hicho! ¡Estás muy muerto! ¿Dónde estaba yo? Nada más ahí. Vámonos. Y yo, que estás a mute, tío. Que estás a mute, dices. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos para arriba o lo siguiente. Ya ves quién hay aquí. Chavales, esto lo tienen todos quebrajados como... Ese es un loco. Vale, tú entras ahí, yo entro aquí. Vale. Ok. Ok, agua. Chavales. 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 Vamos a ver, la casa tenemos como diez milos, ya sabes? Para cocinar dentro de... En las campelas. En los campfires. Campfire, campfire. Mierda. Va. Tanto casa, tanto muebles. Y solo con una lata de sopa, una lata de guisante y otra lata de... Tienes más latas rompacías de esas. Sí, más. Más latas porqueriosas que... Oh, una papa. Una papa. Sí, yo he encontrado maíz. Pero... Maíz... Porvo, ¿no? No, maíz, maíz. Y ahora lo he convertido en semillas. Ah, va. Estupendo. Bueno, pues vamos a ampliar... Podemos ampliar huertos, señores. Que no se diga que vamos a ampliar huertos. Vale. Esto lo voy a guardar ahí porque no me dan tantas joyas para que las quiero yo. Y los repair tools, yo creo que los puedo partir. A ver, porque ya hay un viejo. Yo pienso que tú has estado aquí dentro ya. Ah, vaya porquería que me ha dado. Pero bueno. Sí, va a ver. Eh, sí, sí, estoy aquí. Pero vamos ahí, no he entrado. Pape, pape, pape. Si nos llevamos una tele... Si nos llevamos una tele de esta, o. La ponemos allí. Espérate, a ver. Y yo tiro el pico, ¿sabes? Eh, otro casco de minero. Tengo una tele aquí chiquitita. Yo me voy a llevar esta grande, tío. Y la voy a poner en plan... Lo que no es lógico es que una tele se coja con un pico, ¿sabes? No, y te deis craft metal. Y te deis craft metal, ahí está. Ya no se puede coger así. Pues nada. Pues no llevar mal. Ah, también dais craft metal, vale. Pues nada, vamos a otro lado. ¿También lo has hecho? No. Yo he mirado esta nada más, la de ahí. Voy a mirar yo el escritorio. A ver si hay algo por aquí interesante. Una goza que no la voy a coger, que se va a quedar ahí. Yo llevo todo. El papel, pues vale. Porque el papel es con el que se hacen las escopetillas. Digo, la munición de escopeta. Que hay una tele, ¿o? ¿Me la llevo? Esta sí me la llevo. A mi trae gato. Esta sí me la llevo, esta sí me la llevo. Ya veis, ya no voy a tener hueco. Tiro el bote este de mierda. Y tiro esto de aquí. Eh, una venta. Me la voy a tirar a ver si me cura. Otra pierna. Eh, y no, no hay, no hay. Tengo un bug. Eh, se injúre el led, o sea, tengo... Se injúre el led, ¿tienes? Se injúre el led, ¿tienes? El team moviment de crear un pi 40%, ¿vale? Pues ya está. Duración, 12,0 horas de fuego. ¿12 horas? ¿Qué bufos, eh, coño? ¿Qué es lo que te has cogido? Es de la... No, es de las piernas rotas. Ah, que te has partido. Sí, y me quedan 5 horas todavía. Con las piernas rotas. Vamos, que se te quita solo. Te han partido las piernas, chiquillo. Cero lógica, cero lógica. Cero lógica. Eh, maíz. Una lata. Eh, que dejo ahí, esta lata. Me llevo esto. Ahí. En serio, latas ahí al puñado, ¿eh? De las vacías. Sí, po. Me metas un cuadro. Me metas otro cuadro. Me metas otro cuadro. Me voy pa' arriba. Oh, eso está más negro que... Vale, vale. No hay zombi aquí, ya, joder. No hay zombi, no hay zombi. Ahora tú, ahora te sale uno por detrás. Tengo allá... Semillas de... ¿De qué? ¿Curtberry? Tengo de maíz aquí, mire. ¿Curtberry qué era, tío? De... Corn seed. Semillas de maíz. Vallas, ¿no? De cerezas. Sí. No. Cerezas, arándanos. Uh, esto lo voy a coger, tío. Tanta, mamá. Yo lo siento mucho que vaya pestando a lo que vaya pestando, pero la carne esa... Sí, vamos, dale, nos va a atacar. Ya ves, chaval. No hay nada, tío. He mirado un texto entero de cocina y no hay nada, nada, nada. No hay nada, primo. Tío, voy a utilizar los hierros, hechos. Está aprendiendo libros, ¿no? Sí, a por tú. Sí, voy a... El pico mismo, el pico. El pico, el pico lo voy a mejorar. Qué bueno, me como dos... Me como dos latas blancas de esas. Qué buenas son esas. Me pongo full. No, no, la... Largen Chicken, esa rana, ¿no? Sí. Esa sí, esa te llena un montón de comida. Y tengo más, mira. Eh, el baño. Yo tengo... Una de Chicken Ratio. Que te da... 30 de comida. Mira, ¿quieres saber lo que te da la sangre? Más cinco de vida, más cinco de... Hidratación. Sí, lo sé, sí. Lo sé, sí. Venía en... Vienen las notas del parche. Te cura... Te bebes la sangre y te da hidratación. Sí. Te cura... Vida, creo, en el momento. Y luego... Vida en el tiempo. Uy, ahí hay un pequeño... Lagging, lagging. Hostia, chaval. Diecinueve balas de... Diez milímetros, pero... La metralleta... Como que no. Más balas, más tiro. Se te escucha por ahí. Quincum, quincum. Venga, abriendo, abriendo puertas. Por comida no será, pero... ¿Botes vacíos? ¡Uf! No, botes vacíos ahí... Tú estás aquí, seguro. Hey. Vale, ¿qué haces? Yo llévate las telas esas. ¿Qué telas? Llévatelas tú. No puedo. Estás aquí. Estos telas, bueno. Con esto es todo de ropa. Va a ganar armadura. Cuarta tú con los huecos. Ahí. Sí, no tengo huecos. Pues nada, me tomo esto y ya está. ¡A tu salud! ¡Bimba! Toma ya, toda la comida llena. Toda la energía, todo lleno. Qué buena es la miel, tío. Pero que hay un sombre, pues... ¿Tú has subido arriba? Sí. He encontrado armistas... Bueno, armas. Cuarta. Cuarta, vea. Sí. Nada, puedo quedar tú aquí. Voy a entrar yo a la de enfrente. ¿Para tú? Voy a entrar yo aquí. Voy a entrar yo aquí. Voy a entrar yo aquí. Aquí hay más telas. Estás lista, amigo. Estás lista. Y hoy latas vacías. Venga, latas vacías. Latas vacías. Latas vacías everywhere. Pote milla de... ¿Qué pasa? Que yo no como nada, ¿no? A mí no, latas vacías. Tu familia, latas de comida... ¿Lata de comida? En serio, tío. ¿Esta cocina entera de latas vacías? Tú mira, esto tiene espacial recordad. O sea, metes todas en el resto y craftes. Ya, ya, saca. Pero... ¿Para qué? Total. Luego te vienes aquí y picas ahí metales del suelo. Y te pones que no veas. Agua. Agua. Oye. Vale, cacho. Ahí. Mira. Está quedando. Por lo menos bendita estoy cogiendo. Bendita de esta explorativa. Esta habitación no hay nada. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué? Mira, blueberry. Toma. ¿Por qué? ¡Que lo parto, no! ¡Te recuerdo, Waco! Y yo, ya. Me ha dado un arrebato aquí de locura. Aquí hay descasquillos para balas. Y esto es material ahorrado. Da, tomar por culo el cuadro y me llevo los casquillos. ¿En serio? ¿Esto qué coño es esto? ¿No? Esto lo... Vale, voy a guardar esto aquí un momento. A ver. Lógica ninguna. Lógica ninguna. Lógica ninguna. Me encuentro una planta entera de arándanos. Sí. La pongo en el suelo de madera y la vuelvo a coger y me dan tres arándanos. Ni, 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 ni. Ninguna. Claro, como tiene que ser, ¿no? Lo parto todo. ¿Cómo ya? Lo parto y dice que hay. Vale, aquí hay una caja fuerte, ¿no? Oh, sí, nena. No tiene nada. No, sí tiene. Pero den por culo la tele. Sí tiene, sí tiene. Sí tiene, sí tiene. Sí tiene, sí tiene. Shotgun, pum. Esto... No me vale. Pero esto sí me vale. Y creo que con esto... Mierda, aquí yo que no tengo hueco. Me cago un... Si que estamos en el mismo edificio en el que con Cusimopica. Vale. Esto, 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 esto... Me llevo, tío. No sé, no sé, no sé qué llevarme, tío. Mmm... Shotgun Barrel. Pero esto tengo la receta. Esto tengo la receta. Eh... Esto lo dejo aquí. Es que si lo dejo aquí no va a salir nada. Así que vamos a tirarlo fuera. Vamos a tirarlo fuera. ¡Hostia! Me ha matado. ¿Qué has hecho? No sé, player. Y me mata una avispa, claro, eh, tío. Ten cuidado que en la azotea hay una avispa. La azotea no, yo me ha encerrado aquí en una... Esto. Ya te has escuchado, matarte, me enterra aquí en una habitación, ¿sabes? Hostia. Chaval. Un poco corre para arriba que me deja la arma dentro. Que lo que has perdido. Te cae el cinturón. El cinturón, no. Sí. Pero ya da igual. ¿Por qué? ¿Por qué me he muerto y si me arregla la pierna? Pero aborcao. Ahí va. Aborcao. 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 ¿Yo por qué tengo tanta mierda esta aquí? No sé, pero yo voy para arriba. Tú estás andando por aquí. Por aquí se escucha andar. Yo voy corriendo. Vale, pero yo escucho andar gente por aquí. No, es un zombi arrastrándose el top. Joder. Claro si es que he pegado un grito. Guajaja. ¿A dónde, hostia? Aquí están las puertas, sato Dios. Hello. My friend. Veníte para acá. Vale. A ver. Salgo o no salgo. Están abajo. Y hago así y hago buuuup. Buuuup. Hasta luego. Están abajo. Pues yo estoy todo cagado aquí arriba, ¿sabes? Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Me han aturdido y me han... Estendrado. Pero tú que has perdido las armas en la azotea. Sí. Vale, voy para arriba por el azoteado. Y yo sube ya que estoy aquí atrás tuya. Jajaja. Ah, que viene ahí detrás. Cuando te estoy diciendo... Oh, che, que me muero. Jajaja. ¿Dónde vas? ¿Por dónde te ha caído? Vale, está aquí tu mochila, oh. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado que hay una avispa por ahí. Ya, ya. A ver dónde está. Está allí, está allí. ¿Quieres ver la avispa... Lo que le vea con la avispa? No sé, pero ahora para bajar te va a dar de arreglo. No, pero mira. A ver, a ver si lo doy... Venga, pasa por el punter... Oh, ha desaparecido, tío. He perdido los frags. Ahora, aquí está. Te daré... Te daré... Te daré... Te mueve mucho... Toma. Dios. Headshot. Pa' abajo va. Estás tripado ahí. Espérate, ¿que hay que bajar pa' abajo o qué? ¿Eh? Sí, sí. Yo he cogido unas poquitas más de munición de escopeta. Vamos, vamos. A ver. ¿Quién hay ahí? No te he bajado. ¿Están todos ahí o qué? Sí. Espérate, espérate. Espérate. Que voy, que voy, que voy. Espérate de atrás. No, no. No le pegué el tiro. No le pegué el tiro, que le había pegado tres porrazo. Calla, pero... Estás margatado. Es igual. Será por bala. Teniendo pólvora. Aquí, aquí hay arrastrado. Por aquí hay arrastrado. Teniendo pólvora. Pégale a él. Yo le pego a este de aquí, que viene. Venga, ven. Precioso, precioso. Mira, 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 mira. Placa. Placa. Ay, ay. Ahí. Ahí tienes otro arrastado. Hola, Ney. Ahí tienes otro. Ahí. Vale, vale. ¡Eh! Un gordo. Espérate, lo voy a matar con la valleta. Pues este hay que pegarle más porrazo que... Ya ves, chaval. Tira con la cabeza. Yo. Ha dado... Veintinueve balas... De francotirador y tres balas de escopeta. Cogerla de escopeta. Yo tengo... Y la de francotirador también. Sí, no, pero te decía por qué yo puedo cogerla de francotirador. ¡Hostia, mira! Esto es un edificio eso que esté en TNK afuera. A ver. Creo yo, eh. Ah, mirala. ¿Dónde está? Vale. Esto lo tengo ya... Esto no lo tengo. He visto el barrel si me hace falta. Córrelo todo. Lee, esto lo tengo. Vale, córrelo tú porque yo no tengo hueco. Yo solo he cogido las que... Para hacer el molde. Lo que no hemos visto es ningún perrito. Y cuando salga un perrito... Pues nos hartaremos de reír, de córre y de pegatiros. Vale, vamos al edificio esto de aquí es rumba adelante. Pero... Pero vamos por la puerta. Oye, esto es chapa. Esto es chapa. Entra por la puerta. Entra por la puerta. Hola. ¿Hay alguien? Vale, aquí en el edificio este es donde una vez hicimos una partida en una fortaleza. ¿Te acuerdas? Que es un baño. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Lo hicimos en la azotea. Ah, sí, sí. En la azotea no. Allá abajo lo hicimos. En el cuarto de baño. Ah, ¿verdad? Pero esta partida estaba... Sí, estaba bien. Pero... Tú sabes. Ponen el... Pues sí. Tú sabes una cosa. Yo creo que me he ido de la casa corriendo por patas y he dado la puerta abierta. Por... También deberíamos devolver. Porque no tengo hueco. Y plantar... Oh, mira. Un fucking gordo. Y plantar todo lo que tenemos. Para... Para tener comida, tipo. Si no hay comida. De todos modos voy a mirar yo esta planta ya que estoy aquí arriba. ¡Oh! ¡Qué muerto el gordo! Uh, una nevera. Carne, carne. Carne. ¿Qué es lo que dejo aquí, cojones? Vámonos. Espérate que no puedo. Vale, vale. Me voy a beber un café. Y voy a llevar la carne. ¿Qué va? ¿Para la caza o qué? Sí. Estoy en el cruce ya para ir. Espera, espera, espera. Que ya que estoy aquí voy a mirar esto de aquí arriba. Creo que está haciendo de noche. Eh, no lo tire. ¿Que se está haciendo de noche? Pues vámonos de aquí ya. ¡Oh! ¡Uy! ¡Mierda, chico! Ya me parto las piernas. Toma ya. Me partí las piernas. Ahora vamos más lento. Voy más lento y voy apetando, ¿sabes? No sé yo. Con esto me lo puede quitar, ¿sabes? No, no. No te lo puede quitar con nada. Con nada. Eh... Tú te has puesto... Ay, bandaje. Vente de primeros auxilios. Pues a lo mejor si te lo quita con... Te lo puede quitar a lo mejor con un Pain Killer. Con un Pain Killer, claro. Ya que cubra, ¿por qué no? Sí, claro. Y con un bote basado. Bueno, no sé. Lo voy a mirarlo, eh. No. Puede que reduzca a lo mejor el tiempo de... Pero... No sé. No estoy seguro. Tío... Esto es... Madre, ponte ahí ya. Vale, corre. Sí puedo correr. Pero va más lento. Sí, corre. Puede correr. No te lo he dicho. Eh, mira. Me dio cuerpo aquí. Uh, qué mago. Tengo un coño. Tiene que darle al Paco. Eh. Madre, estoy cerrado la puerta. Qué bueno soy, tío. Paco por pase y dejo de... Ah, pero que te he adelantado. Cómo te he adelantado. Sí, porque he ido a... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo cocinar todo esto? Ahí está. Cooking, cooking, cooking. Ahí está. Nada, esto va a comer. Y voy a guardar todas las latas que coño. Para cuando tú termines. Ya. Arriba te pongo la... Sí, en la... El cofre de arriba puedes poner la... Las de hecho, las... Las semillas. Para plantarlas. Yo tengo estas de aquí. Y ahora las plantas también. Todo hecho para los primeros ciclos. Sí. La parte de arma, ¿dónde las tienes? En el que está... Abajo del todo, pegado la forja. Vale, no se puede apilar más de... 5, por lo menos. Sí. Las vendas solo se pueden apilar 5. Ahí es. Vale, con esto y esto. Y un vistazo. Y un vistazo. Y ya en el vistazo. Ahí. Voy a hacer el molde de las dos partes que he cogido De la pistola Y de la pistola ya nos haría falta una parte nada más Para poder crearnos pistolas Y del rifle de caza creo que tenemos todas las partes Del rifle de caza creo que están todas las partes Porque esto es la shotgun, shotgun, shotgun ahí, shotgun ahí El rifle de caza, pistola ahí, rifle de caza ahí y la pistola ahí Esto es el rifle, esto es el rifle, shotgun Ahí y esto es de la pistola, ahí está Como tengo un rifle aquí voy a mirar cuántas partes se divide Y efectivamente podemos hacer unos rifles de caza ya Las balas estas me las voy a dejar aquí Toma ya, 10 patatas Las joder las voy a coger aquí Las patatas las parto ¿no? ¿Todas? No, parto 5 Parte 5 y deja 5 Las meto arriba Para comerlas Y vamos a sembrar aquí ¿Qué pasa que los zombies huelen en las patatas? Sí Son super zombies Unas antorchitas aquí Están plantando aquí papas Sí 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 No la tengo, la tengo ahí metida ya Ah, que la ha guardado ahí Vale, vale Semilla de papa y semilla de maíz Seguidamente Seguidamente Mulberry también puede plantar Sí, pero hay que quitar algo también ahí Para plantar Mulberry Sí No, no lo sé Sí O sea, te pongo ahí Para Sí Para partir la plaza de algo Sí Pues nada pues ahí, ahí no, pues pongo una línea aquí en medio, ¿no? Venga ya, pártelo todo. Me pistola. Pues está fácil, está partiendo sola. Ten cuidado, ¿no, Dante? Vamos a partir sola, Dante. Hasta que no se moje... Calla, mojate. Desgraciado. Que en medio no puedo plantar nada. Como plantes algo en medio, se parte. Ahí. Vale. Venga. Vamos, ahorita puedo... Mira. Esta es la puta hierba esa de O'Conn. Te voy a poner manía ahí, aquí, aunque sea. Te cuida con el Mulberry ese que... Vale, que has puesto mi Mulberry. ¡Un Blueberry, Blueberry! Sí, porque los otros tres han roto. Sí, esto tiene que tener cuidado porque eso como pase por los hartos se parte. A ver. A ver, el cultivo esto lo tienen que mejorar una mitad porque... ¡Uah! Se parte solo. Se tanga más que... A ver. A ver si eso aguanta ahí. Pero bueno. Ahí debería de... Bueno, pues nada, pues hemos ido por comida. Tenemos, hemos cogido bastantes cosillas. Nos hemos partido las piernas unas pocas de veces. Hemos muerto. Hemos matado. Yo solo he muerto. Yo solo he muerto. ¿Dónde? Tú lo has muerto ahí. Y tenemos esto, esto por aquí. Y nada. Hasta aquí el capítulo... 3. De Sabentate Today Multiplayer. Ya sabéis, en la descripción del vídeo os voy a dejar el servidor. Dónde estamos. Por si alguno se anima. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! Salud.